Muy bien, nos falta el de Arasaka y el secreto. El secreto lo quiero dejar para el final porque siento que va a ser el que más me va a gustar. Este... Tuve que para hacer estas partidas sacar un nuevo perfil. No soy yo, de hecho esto es un NOMA, tuve que descargarlo para jugar esto con ustedes. Porque este... O si no... No pude... Conseguir, o sea no pude conseguir el... O sea esos finales en el perfil que ya tenía. Pero ahorita está todo lo más parecido posible a lo que yo tenía cuando estaba jugando. Así que, no pensemos... O sea vamos a tratar de pensar positivo. Creo que es worth taking a chance en Arasaka. ¿Qué diablos era eso? Dios, como eres tan f***o estúpido. Inheritaste tus mejores trajes. ¿Tienes seguro que estás seguro? No regresando a esto, ¿sabes? Sí, simplemente no te preocupes. Honestly, I couldn't give a gnat a shit. Got a feeling you're gonna regret this decision. And the moment that dawns, I won't be there to help. Could be my last ride, this. If it don't work out, uh... I just want to be there for it. Where? See you inside, Mikoshi. Johnny? Kay, just me now. At last. Your offer. I accept. You took your time. In the interim, Yorinobul has made his move. What do you mean? My brother has made me his guest at his residence in North Oak. Locked you in? Yes. His people watch over me for my safety. Mysterious? Yeah? Well, I'll get you out. Can be pretty persuasive. I thank you. Where are you? At Victor's, my Ripper Dock. Back behind a small shop called Misty's Esoterica. I will send someone for you. They will drive you to the residence. Then we shall visit my brother together at the Arasaka Tower. You'll be able to find your room. You're going to go online. I'll travel and go to the normal shop. Now, I can see you next time. Go on. Back behind. See you next time. Bye. Bye-bye. Bye-bye. ¿Qué pasa ahí? ¡Ay, Misty! Muy amable, pero... Y saben, sé que el juego está muerto, pero... Dejo muchas cosas sin terminar en YouTube Y neta, mínimo que darle cierre a esto ¡Uy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mind if I give you a reading? ¡Suscríbete! 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 El Espíritu el Espíritu con el Espíritu El control de la perdida El asesor, la maldición, la fuerza El que te lo planasas La aceleración Ok Y Johnny? El Mundo Eso no son tan mal, ¿no? No, no, no El Mundo es un misterioso Ah, lo que hagas así, parpadea, gracias. ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! No hay nada que esconderse en la espalda. No hay nada que esconderse. No hay nada que esconderse. ¡Nos deberíamos ir! Espera un minuto. Cuando nos vimos a un otro, nos hablamos de un constructo en tu cabeza que podría influenciar tu decisión. El mismo constructo que, en su vida anterior, detonó dos nuclear warheads dentro de la torre de Arasaca. Y ahora, tú y este constructo se convocionaron a sacar cosas en Arasaca. ¿Qué es esto? No hay nadie te ha dicho. ¡Suscríbete! El interior es Johnny Fucking Silverhand. ¿Recuerdas el nombre? El terrorista? Sí. Pero él se supone ahora. Con los blocadores de beta. Pero antes de hacer eso, él me acercó a trabajar con Arasaca. Así que haz tus suspiciones de donde el sol no llenar, antes de empezar a despedirme de no tomar su consejo. Eso es suficiente para mí. Vamos a ir a la cana. Hanako-sama está esperando. Sí, también. Estamos casi ahí. ¿Por qué no ha llamado? Hanako-sama. Hanako-sama. Puede haber cortado la comunicación en la habitación. Algo ha ido mal. El motorista no va a mejorar la situación. ¡No soy tu cofre! No. No me acuerdo con esto. Ninguno de nosotros lo hicimos. De hecho, De hecho, me da cuenta, en este set es que yo no había salvado a Takamura. Y... en este set literalmente todo está abierto como para volverlo a hacer. A lo mejor me doy la vuelta. ¿Quién sabe? Ah, esto es nuevo. Los de un rey. Están fronteras. De hecho, deux vías. Tens al duro. Quédate. 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 Quédate en la parte. Quédate. 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 Ok Answer? Four Guards Is your task clear? Uh-huh, we neutralize I will obstruct their communications so that no support arrives We will take the left side through the garden Careful now There are five more Guards outside And a dweller in the garage on the left Shhh Fuck 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 They know you are shir I'm engaging You must neutralize them All of them I will reach you short of the curve We've got heavy casualties I will go left The right side is yours Move it Take their position Close the flag Ooh Man down Take their position Oh Come on I hope that this is under arrest This is under arrest No, no, no No, no, no I don't know It's a good point But then I can take the most example ¿Quién queda vivo? ¿Es una madre? ¿Está bien? 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 Yo creo que una guerra ha empezado La guerra es un poco, ¿verdad? Hay una guerra en cualquier hora, ¿sabes? ¿Es lo que crees? Solo reconociendo los cuerpos Tú, yo, Goro y Helmand Hacen cuatro En realidad, tres y medio Hay Oda, también Nos vamos a encontrar ahí Muy rápido para volver a la pierna He was provided with excellent care Anyway, against all Arasaka and its armies That's not much My brother is not all of Arasaka Not yet, at least He knows this well It is the reason he surrounds himself with criminals like Adam Smasher That's supposed to make me feel better Reality is we're on our own My father was on his own And he built an empire Muy bien Porque como este final sí no me lo sé Para hacer la diversión aquí La separación pues Oh Hey, tú sigues vivo Hey Lo siento Is it not too early for champagne? But if it helps you calm down Does anyone else have trembling hands? No need My hands are fine I might beg to differ, V Restomy's up to scratch, too That is a lie He faded out in the car Just tired That is to be expected Your central nervous system is a shambles To be honest, it's a miracle you can still walk Watch your tone Or it is you who will find it hard to walk Enough We must make haste Once Yorinobu has been dealt with We shall attend to your needs Jesus, once again Ah, my God Oh, my God Okay 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 Para hoy, disculpe Please Please Je neis ¿Has preparado todo? No, 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 no. No, 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 no. Ok, déjenme porque alguna parte es la divergencia. Ok. 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 Total inmortal. Ok. 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 necesitaré un momento. Su oficio no es la única réplica que creó. ¿Qué? Obviamente. ¿Qué? F*** me, Dizzy. ¿Qué? ¿Tienes que estoy a ver, tú, Dios? Sí. ¿Tienes que decirte eso? ¿Tienes que decirte eso? ¿Tienes que decirte eso? ¿Tienes que decirte eso? ¿No es verdad que es un hombre? No es nada. Vamos. Antes de que el hombre se despegue. La preparación está bien, Hanako. Empecemos. Padre. Está terminado. Podemos ir. Vamos de aquí. Aparentemente aquí también salía Jackie. Si enviabas el cuerpo con el... Ay... Johnny. No. No. No ahora. No. Será mucho tiempo, V. ¿V? ¿Crees que nos quedas? Estamos más más o menos. Tenemos que acelerar. De hecho, sí. Me parece que iba a hacer Johnny. En los momentos mortos están en nosotros. Si hay una violencia, aseguraremos de decirlo. Harao-sama You Got a good memory for faces, Oda V is with us Of course, Hanako-sama Is it just these? The rest are in position, ready to do as instructed These are the most effective by match, and loyal To me, or to my money? I would say it's 20% to 80%, Hanako-sama Very well It will have to do Now come You win on this? And on what? Saburo's comeback Just spoke to his construct What? He digitized his engram Made copies In case he died No He would have told me Why? So you take your job as his bodyguard lightly? How do you feel that, Goro? Night City just gave you another kick in the nuts Running start this time If we cannot convince them We could lose control of the situation Then what? You mean to neutralize them too? Keep your weapon at hand And do not utter a word until I ask you to No matter what happens You must trust me It's an island Just one Wait Just in case With 12,000 inhabitants We could relocate them Archipelago, you know, so There are other islands around It's also I am late Apologies Hanako Well, what are you doing here? My brother Where is he? He Told us to start without him Then Begin without him We shall Begin what? The removal of Yorinobu From his position As CEO of Arasaka Did I hear you correctly? Yep What? What are you doing? You cannot Hanako I believe you owe us an explanation V This is your seat Oh I will not let you to hear that Plant your ass somewhere else Come on Come on Come on Come on This is outrageous I am obliged Yorinobu murdered my father And exploited his death To justify his warmongering And you knew of this All of you Fascinating Absurd Cuidado con lo que dices. 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 Vamos, vamos a pensar. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Oh yes. Did they notice us? Oh, look at that one. He has no right to leave. Oh yes. 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 Parada, parada, parada... Parada, parada... ¡Tenido un particular! ¡Tenido un control! ¡Lep alto! ¿Va? ¡Va ya! Excepcional, Kuzutomo Bueno, aún no me conocen Mis netrunners se han tratado con las puertas, puedes seguir adelante Ok, ¿Puedo hacer un safe? Sí, puedo hacer un safe Como si fueran a hacer esto fácil ¡Tu carne es fruta! ¡Oh, f***! Hola, hombre ¡Adam Smasher! ¡Ay, f***! ¡A ver! ¡A ver! ¡F***! Trust me, I know ¡I will trust you! ¡A hate-frutado! ¡Combia! ¡Era mi direction! ¡A la trait de Tororo! ¡A la verdad, la corporación se therea que te confieses! ¡It will be my pleasure! ¡Oh, s***! ¡No, no, no! Let's go. You pile of junk. Mercy for this thing. It's never too late. Something to think about. Fine, fine. Fine, 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 fine. Never yet, I'll give you... Almost there. Those brazos? It is the last favor I can do for you. Thanks, Goro. Can't believe. We actually pulled it off. Go, B. Finish what we started. Let's go. Violent delight. With violent ends. You? Where is my sister? Let's go. Take the gun. Take the gun. Take the gun. What would I try? I have tried everything. Nothing else remains. This... You won't need. Just one bullet left. It's not for you. Look. What do you see? Terror. And deaths. That... Could have been... Avoided. Avoided? You've lost. It is they... Who have lost. Kyoto. Dubai. Paris. These people had a chance today. But they lost it. A chance? A chance for what? To forget their fear. Fear. This... This... Is nonsense. No. Fear. Ever since I can remember. The one thing I cannot deny him. He knew... How to cause fear in people. Saburo. He once told me anything of value is only a flag blowing in wind. And wind is fear. And then... You know what he did? Blew in my face. That was the one time he was wrong. And others... He worked on them. They feared him. Even now... You saw... Idiots terrified of a dead man talking from a box. Pathetic. I would change that. If only you did not appear. ¿Puedes pensar que te esperabas a dirigir tu propia compañía? ¡Puedes dejar todo tu sueño, ideales, para buscar poder! ¿Pero poder? ¿Tú realmente poder? ¿Pero poder? 50 años atrás, los terroristas se destruyeron este edificio en la lluvia. Sí, así lo escuché. ¿Y qué nos da? No mucho. Nada. Pero aprendí una lección. Si plantar bombas no es suficiente, ¿qué puedes hacer? ¡Te devieras bomba! ¡Hanaco! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Varias veces más. ¿Recuerdas lo que dex te preguntó? ¿Quierta la vida? ¿O la luz de la gloria? Claro que me recuerdo. La maldita que te elegiste mal. La maldita. ¡Oh, Dios mío! No me gustará este final. ¡Ah! Además, las funciones de cerebro permanecen dormidas. Los impulses de neurales han sido rearrotados al procesador. Una medida de desesperación. ¿Cuándo puedo esperar un reporte completo? Lo enviaré a la fin de esta semana. ¡Gracias por su suerte! ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Oh 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 y los líderes religiosos, grupos de derechos humanos y la compañía de la compañía de Virtue 100. Esto es una abominación, nacida de la maldición, la arrogancia tecnocrática, la totalidad moral de la muerte. La posición está clara. Saburo Arasaka's ciencia de poder es violación de la ley internacional. La arbitración internacional es absolutamente necesaria para... Do we really want to live in a world where the rich and powerful can become immortal? Where they can continue to take from the poor, not only their livelihoods, but even their... You are gods! You are gods! You are gods! You are gods! Life is not for trade! Life is not... But Saburo Arasaka has issued his response in similarly strong terms. There will be no appeasement. ¿Qué? Arasaka社内部の出来事に関して 外部の方々にとやかく言われる筋合いはありません. Seisを受けることに許可が必要ない以上 よみがえることも同様であると考えるべきです. 私が息子を殺めたなどという主張は事実無根. 法的根拠もありません. 合意の上での身体の常用は No se puede que se le déjanezca de un tipo de cifo. No se le da a la muerte. El problema de la muerte es un muerte de la humanidad. Como si se ve, este cuerpo... ¿Puedes preparar? El testo se va a comenzar. ¿Tú ya ha hecho el testo? No, todavía no se ha hecho. hoy comenzamos una nueva serie de testes me tocó, vamos a hacer esto testes cognitivo testes solvete el cubo vamos a ver si nos dejamos testas testes transition testes testes estén esto está Voy a comenzar con esta cosa. Calificación de dispositivos. Por favor responda a cada palabra con su asociación inicial. As rápido que puedo, no pensamiento, lo he entendido. Iblia. Death. Rebellión. Me. Me. I. Me. Solitud. The present. Avoid. The future. No idea. You're in a cornfield. Tall green plants as far as the eye can see. The sun is in your eyes, bright, blinding. The stalks of corn part as you walk forward. You come across a clearing left by an automated combine in its wake. The heat's made your mouth dry and sticky. You spot a rodent's nest at your feet. The machine is torn through the soft soil. You spot blind, newborn field mice around their mother. The machine has left her sliced in two. They lie in perfect symmetry. A tiny rodent rosette. Your mouth begins to water. The shadow gradually covers the ground. The first rain cloud of the year. Measurements complete. We will now move on to the motor function test. Do you think it's like... ...to step onto the treadmill? ...comodo to have the teeth with all the text and information? I feel like... I feel like... I feel like it's stupid. And for some reason it's yellow. I mean, it's blue. The game is blue. The game is... Motor function test. Personal link. You really hit the last time, didn't I? Slow walk. I'm going to finish this quickly. Not bad so far, huh? Try a little faster. Accelerate by three. I... I can't. Gotta stop. I can't. Stop the treadmill. I can't do that. It's hard to do. The communication is unlocked. Now phone home. Earth. I... Mi pregunta es ¿Por qué estoy azul? Y como Se le echó el juego, ¿verdad? Por eso ¿Por qué? Por eso Por eso Por eso Por eso Por eso Hey, this is Judy Sorry, can't answer Because I'm busy packing my shit If you don't know why Means I just didn't want to tell you If this is V I'll call you Maybe, baby When I'm done being pissed off Ok Hey Hey Hey, V Look, um Season finale of Little Big Corporal Rats Is on in a minute So, uh Call you back later, huh? Look, I need to talk to somebody I'm sitting up in orbit And it sucks What the hell are you doing up there? Long story Long story Oh, if it sucks Come back down I'm acting surprised I'm acting surprised Where in the hell are you? Sitting on an Arasaka orbital station No idea which one Like I could give a shit which one You're in trouble Again, alone You could have asked for help Had my reasons Oh, fuck Fuck, enough Just stop pissing me off Return to Earth Now Before they hurt you Nice to hear your voice again It's good to hear yours too, idiot Now come home Hey Hey Hey, um Bad time Can I wait? Just wanted to talk Sorry Like I said Bad time I have to call you back How's it going? Hey I think I ought to ask you the same Yeah So To be honest Been better What am I supposed to do Long distance Over the phone? I just wanted to talk Vicky Look We go back long enough That you know I'm no good at this stuff And Misty's out of town What am I supposed to do? Get a grip Make a decision You already showed yourself And me You can do it Yeah Thanks for the pep talk Vic Sounds like a plan Lo que estaba azul No tengo idea Very bad You can hear you Buenos días, oye. No, no, no. No, no, no. No, no. 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 You may join the Secure Your Soul program. Hanako Arasaka has agreed to it. You will leave your body. Arasaka will store your engram in Mikoshi, until a way is found to transfer it to a new body. Store? Can I get a new body right off? With technology as it is now, this is impossible. Parece que es muy posible para Saburo Arasaka. Él regresó en su hijo. La compatibilidad de la ciencia ha hecho cosas más fáciles. Pero su fenómeno, gracias a la ciencia, es únicamente. Arasaka no puede proporcionar un cuerpo adecuado en este momento. No, no es muy bueno para mí. Me acuerdo con esto, y ellos harán lo que quieren conmigo. Hay un contrato para protegerse. Sign it, y vas a vivir. Es escrito aquí que tienes que relinquir todos los derechos. Pero no te preocupes. La ley es simplemente detrás de los tiempos, y Ingram no es legalmente una persona. Así que tengo que ser a propiedad de propiedad primero. Como muchos de los artistas de braindance y políticos de lo que sé, el programa es un saludo. En este caso, no habrá desplazamientos. ¿Y si diga no? Esto no es una prisión. Puedes tomar tus cosas y regresar a la ciudad de la noche. ¿Por qué eres tú? Yo decidiría. Pero la opción es tuya. Puedes pensar en cuidado. ¿Puedo guardar aquí? No puedo guardar aquí. Ok. ¿Aquí dónde se divide? No quiero morir. No quiero. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡V! ¡Hey! ¿Puedes escucharme? ¡No! ¿Estás grabando esto? Ok, bueno, todos nos hemos preguntado cuando finalmente te vas a ir. Podemos ir a una barbaca, hacer un par de recetas, o pagar una visita amable a la Rafa y Shiv. ¿Sabes lo que estoy tratando de decir? Bueno, los malos podrían usar un malo como tú, ¡V! No sé lo que tienes en su mesa ahora mismo, pero recuerda que estás bien aquí en cualquier momento. ¡Gracias, disfruta! Hey, Rogue aquí. ¡No quería... Oh, nariz. ¿Por qué no? ¡V! ¡V! ¡Ich estaba preguntando si pudieras pasar un mensaje al López a Johnny. Dos mensajes, en realidad. Uno, que es un arrojante, egoístico, hijo de mierda, y segundo, que es muy agradable hablar con él de nuevo. Ambos de vosotros, se cuidan de vosotros, ¿vale? Hey, B, ¿qué es lo que dijiste? Oh, por favor, por favor, por favor, voicemail de nuevo. ¿Tienes que respondes al teléfono? Como siempre. Ver, con serio, puedo avanzar a través de el teléfono de clientes más rápido que vos. ¿Qué hace justo... oh, sí, sí, sí. ¿Cierto que Call me back when you can, okay? Peace out. B, hey. So, here's the thing. A couple fellas from the 5th precinct busted a shop selling illegal iron. Sawed-offs, stun guns, mustard gas canisters. Orders from on up were to blow it all to the ground. But then I thought, maybe there's a better way to use all this stuff. We're a good cause. And still remember what you did for us. For me and Randy. This city needs more people like you. And I'm gonna make sure they're equipped. This one's on me, V. See you around. Hello, V. From what I understand, you have less than 6 months to live. I do not know how you plan to spend this time. Perhaps you have chosen to put your feet up. Rest. Ponder life's meaning. Or perhaps you continue to do what you are good at. If that is the case, my father and I would gladly retain your services. You would be compensated generously. 6 months will pass faster than you imagine. It would be a shame to let this time go to waste. Hey, it's Perala's. V, you're gonna want to hear this. First, you need to go somewhere. No one's listening. Okay. So my wife, Elizabeth. She's in on the whole thing. She keeps saying I should look after myself. Tells me to take these pills. Says they're vitamins. Got them analyzed at a lab. And they look okay. But how am I supposed to know if somebody didn't falsify the results? Well, when you got a sec, call me. Okay? Oh, yeah. And don't forget to delete this message. Hey, V. Orbital connections cost an arm and a leg, so I'll just get right to it. I was just thinking about you, so I laid out a quick tarot. Oh, dear. The Fool, the Moon, the High Priestess. Those, uh... Those are bad cards. Keep a close eye on your new friends, V. I mean it. Okay. So my wife, Elizabeth. She's in on the whole thing. She keeps saying I should look after myself. Tells me to take these pills. Says they're vitamins. Got them analyzed at a lab. And they look okay. But how am I supposed to know if somebody didn't falsify the results? When you got a sec, call me. Okay? Oh, yeah. And don't forget to delete this message. Hey, V. Orbital connections cost an arm and a leg, so I'll just get right to it. I was just thinking about you, so I laid out a quick tarot and... Oh, dear. The Fool, the Moon, the High Priestess. Those, uh... Those are bad cards. Keep a close eye on your new friends, V. That's bad... I mean it. I mean it. Gracias.